¡Eso! ¡Eso! Ya que se que está sacando la mano recta para ir con un lado. ¡Eso! ¡Eso! Que no coja la distancia, David, y el pasito atrás. Cuando él vaya a entrar tú, el pasito atrás le puse a la derecha. ¡Eso! ¡Bien! ¡Vuelve! ¡Bien! 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 El David también se pega, ¿no, Paco? ¡Bien! 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 aquí porque... Ahí la... Escúchame, ahí hay papel. La puesta así, hija. Tienes que vender. Quienes que hacer aquí, como si tienes que coger y no está teniendo a David. Y yo le tengo. Cámbiale, cámbiale. ¿Entiendes? Bien, es aquí, bien. Esto lo voy a comer.